Para que los libros de autores de todo el mundo lleguen a nuestras manos es necesario no sólo de su talento, sino también el de quienes traducen sus palabras a nuestro idioma. Una labor invisible no siempre reconocida que los profesionales del sector reivindican por su contribución a la cultura. Los traductores de libros son autores de su traducción. Parece lógico que las personas que hacen esa aportación a la cultura española, al espacio literario, tengan unas condiciones dignas de trabajo. Y bueno, podemos decir que hoy las condiciones distan de ser todo lo dignas que tendrían que ser. Reivindicaciones que estos profesionales debaten desde hoy y durante todo el fin de semana en Gijón en el tercer encuentro de traducción editorial y que van más allá de lo económico. Ni siquiera salimos todavía en las cubiertas de los libros. Y realmente cuando se lee una novela de un autor que escribe en otro idioma, lo que se lee son nuestras versiones. Cuando se lee a Cadaren no se lee a Cadaren albanés, se lee mi versión. Y confían en que los cambios en la normativa europea sobre derechos de autor y el nuevo Estatuto del Artista repercutan en mejoras sustanciales para su profesión. Gracias. 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 Gracias.